Del viernes a este lunes, el Cantón de Correores registra siete casos activos de COVID-19, de los cuales tres son funcionarios del Hospital de Ciudad Neili. Solo este lunes se sumaron dos nuevos a la lista. Por esta razón, en el Ministerio de Salud se realiza un análisis de la situación, donde, entre otros aspectos, está la posibilidad de cambiar las medidas de restricción vehicular sanitaria. Según explicó el director regional del Enterector, Cristian Valverde, es un lugar muy expuesto por ser una zona fronteriza, y más que Panamá, es un país donde se registran miles de casos positivos. Estamos muy expuestos, estamos reforzando todas las medidas sanitarias, verificando que las personas estén cumpliendo con los lineamientos en todos los establecimientos que tengan permisos de funcionamiento, estamos haciendo barridos, no estamos dejando de lado que vayan a haber medidas de restricción diferentes al resto de los cantones de la región, por el tema que le mencionaba, la población de cordón fronterizo es muy móvil y tenemos contacto con otro entorno epidemiológico. El funcionario explicó que se tomarán en cuenta varios factores para cambiar esas medidas. Las alertas no solamente se basan en la cantidad de casos, se basan también en aspectos de epidemiología, se basa también en la cantidad de recursos que se tenga para atender el brote, la disponibilidad que haya de poder recibirlos en los servicios de salud. Entonces son otros, son varias variables las que hay que analizar para poder cambiar de alerta. Valverde precisó que lo que se vive en el país vecino podría afectar a nuestro país, por ello se está reforzando en Corredores y también en Cotobrus. En Corredores pues es algo que nosotros veníamos previendo, que es el contacto que existe en todo el cordón fronterizo, también tenemos la situación en Cotobrus que también está en mucha exposición por la cantidad de casos que hay en Panamá. Esta es una población que si existe una frontera, tienen contacto entre esticos y panameños constantemente y pues se han dado brotes del lado de Panamá y han tenido contactos con costarricenses. Entonces los clústeres o las cadenas de transmisión, pues sabemos cuál es el origen y hemos tratado de montar los cercos y hacer los aislamientos para que no vayan a aparecer otros casos que sean contacto de estas personas. El Ministerio de Salud giró ya 31 órdenes sanitarias de aislamiento a tres casos confirmados y 28 contactos de estas órdenes. Nueve corresponden a funcionarios del hospital. En este momento estamos pues haciendo la investigación, hay laboratorios pendientes de que salgan, al sábado eran dos funcionarios del hospital los que estaban confirmados y bueno pues estamos esperando otros resultados del laboratorio. Han aparecido también en la misma zona otras personas que a raíz de esta misma cadena de transmisión pues han dado positivos. Asimismo en un momento dado se registraron dos casos más pero eran de transportistas panameños que fueron devueltos a su país. En este mapa se están registrando también dos casos que se dan positivos en las muestras de transportistas que se están mandando pero los dos casos correspondían a personas panameñas. Entonces en el momento que se detectan pues ellos no ingresan al país y se hacen las coordinaciones con Panamá para que ellos vayan a hacer aislamiento a su país de origen. En este momento la región brunca sigue siendo la zona con la menor cantidad de casos en el país y solo corredores con activos. Siete en este momento ya que registra uno recuperado. Pero no tenemos que bajar la guardia, ¿verdad? Tenemos que seguir manteniendo ese distanciamiento social, respetando las indicaciones del Ministerio de Salud, muy importante, para evitar colapsar los servicios. Vemos como en corredores, que era lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De un momento a otro pues tuvimos un gran número de casos de un solo clúster y vemos el comportamiento que ha habido en el resto del país. Tratemos de que, si bien todos estamos expuestos, pues que la cantidad de contactos que tengamos no sea numerosa para evitar que los servicios no vayan a dar abasto. Pérez de León suma seis, Osa también seis, Cotubruzón dos y Golfito dos, todos recuperados, mientras que Buenos Aires se mantiene en cero. Cotubruzón dos y Golfito dos, todos recuperados,